Fuera, gano El tiempo no podrá a nadie en su sitio Quiere llevarte a la adivinación Y el que te dijo que no, no, no Morir dormido es el mejor que vivir Tendrás que contactar y compartir La auto-censura es el robo del signo Está en tu interior Quiere llevarte a la adivinación Quiere llevarte a la adivinación Un perro paseo a triste señor Que sigue buscando alrededor Su meta es un perro pero amor La ha registrado dar por corazón Su vida se guardó dentro de un disco La salvación está en tu interior Quiere llevarte a la adivinación Quiere llevarte a la adivinación Quiere llevarte a la adivinación De los que duermen sin mal Con la única opción De una droga más De una droga más Una droga más Un momento Un momento Un momento Un momento ¡Gracias!